Tiene un impacto económico para la ciudad, pero también es un aporte ambiental porque significa reducir el consumo de energía en general y eso, pues nosotros tenemos una matriz energética, Medellín de forma particular, muy fundamentada en hidroeléctricas, pero en momentos, por ejemplo, de verano y otros, a veces hay que hacer o prender térmicas y esto termina convirtiéndose en emisiones grandes de CO2 al ambiente. Pero también como lo has dicho, me parece maravilloso que hayan seguido la línea que significa que el poste y la luminaria se conviertan en un nodo de información, eso conectado con lo que viene haciendo Sebastián de tirar red neutra por toda la ciudad, lo que va a llevar es fibra óptica también a ese poste. Ese poste que hoy lo vemos simplemente o lo veíamos como una luminaria, ahora es un pequeño centro de información.